Navajas, cuchillos, candelas, llaveros, correas, cebillas, espejos, delmalte, manteles, condones, calzones, cortinas, carritos, aviones, muñecos, muñecas, linternas, copitos, cholitos, diademas, poncheras, platos, tazas, pocillos, baldes, de ruidos, de letras, martillos, llaves de tubo, llaves de estrella, hexágonas, de boca fija, taladros, telescopios, esmeriles, lupas, limas, brocas, cintas, candados, palustres, niveles, traperas, recogedores, embudos, pomada, verde, chuchuazo, ñegato, mentol, chino, vaselina, manteca, de cacao, crema de limón, cubetas, pa' hielo, rejillas, pa lavaplatos, alpargates, pa gallinas, tuches, pascalera, máquinas de aguantar hambre, condones de pedal, verigüetes para el tirapatra, martillos de golpe